Entonces, vamos a iniciar nuestro trabajo. Voy a compartir la pantalla. Mientras pueden dejar los demás. Ahí estamos. Bien. Seguramente de una forma... ¿Me estás escuchando claro? Sí, profesor. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la sílaba. Vamos a empezar por este punto. Seguramente el has escuchado hablar en distintos años. El año pasado también vamos a hablar de lo que es la sílaba en este caso. Y cuando nosotros hablamos de la sílaba en este tema, de la sílaba, ¿qué cosa es en este caso? Vamos a hablar que la sílaba se va a definir de un punto de vista que es la mínima unidad de la... Es lo que puede pronunciar una persona, ¿no? Es una sílaba. Entonces, esta mínima unidad que se va a dar, la mínima unidad que se va a dar, es que se va a dar el momento de emitir la primera voz o una voz, por ejemplo. Si yo digo ma... Ma, ¿no? Ojo que también hay que tener en cuenta mucho lo que es los acentos. Cuando nosotros hablamos de acento, hablamos de dos tipos de acento. El primer acento, hablamos del acento ortográfico y el acento prosódico, ¿correcto? ¿No? Eso recuerda, ¿verdad? El acento ortográfico y el prosódico. ¿Y cuándo es, profesor, el ortográfico? A ver, dígame, ¿cuándo es por el ortográfico? Cuando tiene la tilde. Cuando tiene. Y el prosódico es por el acento de voz. Muy bien. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta. Entonces, aquí yo no puedo decir ma, ma, así, ¿no? Ma, ma. Porque tiene, obviamente, el acento ortográfico, ¿no? O llamado también tilde, en otro caso. Bien. Eso es lo que tiene que ver en lo que es la sigla. Ya, obviamente, que ahí vamos a ver cómo se van a dar las separaciones de siglas. También tiene ese conjunto. Y seguramente va a haber la siguiente clase, ¿no? Cuando hablamos de las concurrencias vocálicas. ¿Correcto? Y cuando hablamos de las concurrencias vocálicas, vocálicas, tengo que entender cuándo es, cómo se llama, triptongo, diptongo, yato, ¿no? Vamos a ver. Y dentro del diptongo tenemos el diptongo creciente, el diptongo decreciente, el diptongo homogéneo, ¿no? En triptongo sí es único, ¿no? En yato sí hay también yato simple, yato acentual. ¿Correcto? Entonces, todo eso vamos a tener en cuenta para poder separar de siglas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a continuar por aquí y vamos a decir lo siguiente. Bien. Entonces, por aquí bajamos, vamos a ver sobre la sílaba una estructura. La sílaba siempre va a tener una estructura, ¿no? Entre bloques se va a dividir. El primer bloque siempre se va a llamar lo que se llama cabeza. Y la cabeza, exclusivamente, es por dónde va a iniciar. ¿Ya es por dónde va a iniciar? Ahora, esta cabeza, obviamente, se divide en simple y compuesta. Pero, ¿cómo así? Me dice que la parte de la sílaba es que es también llamada ataque, ¿no? Ataque. Así se ven, si son conocidos, o es de término. ¿Dónde se va a encontrar? Y esto se va a encontrar conformada, ¿sólo por quién? Por consonante. Tened mucho cuidado. Consonante, ¿ya? Consonante. ¿Ya? No son las vocales. Pero esta consonante, ¿qué va a pasar? Que van a estar antes, ¿no? Preceden al núcleo, por eso. Antes del núcleo. Ahora, ¿quiénes son los núcleos? ¿Quiénes son los núcleos? Exclusivamente no, el núcleo va a ser exclusivamente las vocales. Por eso dice, preceden al núcleo y se clasifiquen de dos maneras, que hablamos de la cabeza simple y cabeza compuesta. ¿Y cómo está la cabeza simple? Cabeza simple dice que está formada por una consonante. O sea, mira, todos, si nosotros nos damos cuenta, en rojo, tiene una consonante. Colo-ra-do. Pero vemos ahí en rojo que son las consonantes. De los que están en negrito, vendrían a ser las vocales. Y esto vendría a ser el núcleo. El núcleo, ¿ya? Muy bien. En la compuesta, en la compuesta normalmente se tiene que cosas formadas por dos o más consonantes, claro. Por ejemplo, plomo. Aquí hay dos consonantes. P y L, tenemos dos consonantes. Entonces ya reúne el requisito que es dos consonantes. Plomo. Ya, entonces tenemos simple y compuesta. Esto es en cabeza. Esto es en cabeza. Ya, entonces en cabeza tenemos todo lo que viene a ser las consonantes. ¿Ya? Muy bien. Ahora. De la misma forma, vamos a tener lo que es cima. En cuestión de lo que es cima, encima vamos a hablar de lo siguiente. ¿Ya? Entonces ya como no conocemos cabeza, ahora hablamos de cima. ¿Qué es cima? Cuando nosotros hablamos exclusivamente de cima, que es la parte de la silva llamada también de cosa, el núcleo. ¿Te acuerdas, Genético? No hemos hablado de cabeza. ¿Hemos hablado de núcleo? Claro que sí. No, porque en cabeza tenemos exclusivamente cabeza simple y cabeza compuesta. Le habíamos dicho que la cabeza simple estaba, ¿qué cosa? Por una consonante. Y la cabeza compuesta estaba unido por dos o más consonantes. Entonces, profesor, ¿usted me está diciendo que encima viene ese núcleo que está después de la cabeza? Sí. Sí es verdad. Entonces, el núcleo que vamos a tener que es encima, se encuentra formada por, solo por vocales. Solo por vocales. ¿Se acuerda hace un momento que hablamos? Claro que sí. Entonces, si está solo por vocales, pueden presentar de dos maneras. ¿Y cuáles son las dos maneras que se van a presentar en la cima? Vocal. El núcleo. Vocal marginal. Tenemos dos casos. Tenemos dos casos aquí. Ya, el núcleo y marginal. Entonces, cuando nosotros hablamos vocal núcleo, en este caso, que va a estar formada por una vocal como núcleo de sílaba, por ejemplo. ¿Quiénes son? La A y la O. Ah, profesor. Entonces, profesor, esta A y esta O, ¿qué viene a ser entonces el IN? ¿Qué viene a ser? La vocal núcleo. Ya, pero ¿qué parte de la sílaba es? La cima. Muy bien, cima. ¿Y qué vendría a ser entonces, si la A y la O son cima, qué vendría a ser la T y qué vendría a ser la G? Las cabezas. Muy bien, cabeza. Muy bien, cabeza. Correcto. Muy bien. Eso sucede cuando hay un vocal núcleo. Pero también tiene un vocal marginal. ¿Pero qué pasa con el vocal marginal? Vocal marginal, vamos a tener lo siguiente. Formada por vocales que rodean a la vocal central. ¿Y quiénes son la vocal central? Mira, si nosotros rodeamos a la vocal central, ¿quiénes son? ¿Sí? Son siempre las vocales cerradas. ¿Y las vocales cerradas qué son? Ah, profesor, entonces tenemos que recordar nosotros, Alejandro, buenos días, prende tu cámara. Tenemos que recordar entonces nosotros quiénes son las vocales abiertas y quiénes son las vocales cerradas. No, pero profesor, ya me han dicho que la vocal cerrada es I, correcto. Está bien, está bien. Entonces, está bien. Eso sí es verdad. ¿No? Muy bien. Entonces, si en este caso es I y es U, Dori se dice Elisalde, ¿no? Bueno, buenos días. Marcaron su asistencia Alejandro y Doris, ¿verdad? Pongan su cámara, por favor, Doris. Correcto. ¿Han puesto su asistencia, Alejandro? Sí. Ya. ¿Dori? Dori, buenos días. Alejandro también. Activen sus cámaras, por favor. Trabajo son con cámara, ¿ah? Bien, entonces, les decía, les comentaba Alejandro, el otro Alejandro, a ver si me está por el interno. Ahí, ya, corre, que va muy bien. Alejandro, has colocado tu asistencia, ¿verdad? Ahí está la primera ventana, está la asistencia en la misma plataforma, ¿verdad? Muy bien. Bienvenido. Le decía, en la vocal abierta, entonces, por lo tanto, el profesor, a... Mira, vamos a hablar lo más fácil, ¿ya? Porque después podemos hablar de la vocal central, ¿no? Pero vamos a hablar de lo común que nosotros conocemos. A, obviamente. Vamos a hablar de la E y vamos a hablar de la U. ¿No? Porque si hablamos de central, vamos a encontrar otras, ¿no? Por lo tanto, vamos a esperar. Y eso vamos a hablar cuando hablamos concurrencia vocal. Pero, me dice que en esta vocal marginal, entonces, siempre van a estar, ¿qué cosa decía? Rodeada de una vocal central. Siempre son las vocales cerradas, ¿correcto? Mira. A-cu-a-l-io. ¿Quién lo está rodeando? Una vocal. ¿Quién está? Esta vocal cerrada, vocal abierta. Vocal cerrada, vocal abierta. ¿No? Mira, esta es la vocal cerrada y la vocal abierta. Vocal cerrada, vocal abierta. Entonces, profesor, en este caso, ¿qué se ha formado? Ah, aquí se ha formado algo. Esto se llama, hijos, esto se llama un diptongo creciente. ¿Por qué, profesor, diptongo creciente? Porque el diptongo creciente, su forma es vocal cerrada más vocal abierta. Entonces, aquí se formó un diptongo creciente. Profesor, ¿y no puede ser diptongo decreciente? No, 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 no. Diptongo decreciente es al revés, ¿no? Vocal abierta o vocal cerrada. Pero es que esto es cogiendo solamente vocal cerrada más vocal abierta. Entonces, esto sería formado un diptongo, un diptongo creciente, ¿ya? Un diptongo creciente, un diptongo creciente. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Hasta allá. Correcto. A ver, hasta aquí, en cabeza y cima, ¿alguna duda, por favor? Para irse avanzando. Hay que preguntar, levántame la manito si tiene duda, ¿eh? ¿Duda? Ailin, Alejandro. No, profesor. Ya. No. Ya, si tenemos duda, si hay una duda, me levantan la manito. Esto, inmediatamente yo les cedo para que ustedes, de repente, tienen alguna duda, me pasen la peneraza con la consulta para resolverla, ¿ah? Muy bien. Entonces, hasta cima está clara. Correcto. ¿Vamos por aquí? Muy bien. Ahora, vamos a ingresar la otra parte que tiene que ver también, la sílaba, es coda, que son tres, ¿no? Tres, porque primero está cabeza, cima, que es la parte más alta, y coda, viene a la misma distancia de cabeza. ¿No? A ver, más o menos, así es la estructura, mira. Cabeza, cima, hasta arriba, y coda. Entonces, aquí de cabeza, cima, y coda. Así está. De esta forma, ¿ya? Esta es la forma. Pero por ahora, todavía no lo vamos a ver eso, ¿ya? Muy bien. Veamos en coda. Bueno, miren, coda también es llamado, también es llamado como que, margen silabio. Así es conocido, como margen silabio. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa con este margen silabio? Que está conformado exclusivamente, ¿por quién? Por consonante. Pero esta consonante, ¿qué va a pasar? Se van a posponer, ¿no? Se posponen, ¿a quién? Al núcleo. ¿Y quiénes son los núcleos? Habíamos dicho que era el núcleo, era exclusivamente la, la vocal. ¿Verdad? ¿Estamos en lo correcto, Aileen? ¿Que las vocales son los núcleos? Sí, las vocales son los núcleos. Muy bien. Ahora sí. Entonces, las vocales son los núcleos, ¿no? Pero se van a clasificar de dos formas. Cuando hablamos de posponen, en este caso, se van a posponer, ¿qué quiere decir? Está después. Está después. Entonces, ¿cómo sería, profesor? Coda simple y coda compuesta, mira. Formada por una consonante como margen silánico. Mira, aquí puedo coger los tres, mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 Alejandro. Los otros Alejandros, miren aquí. Este que está en rojo, este está después, ¿no? Pero vamos a hacerlo más práctico, para que lo entiendan mejor. Voy a ir por aquí. Esta A, ¿qué vendría a ser? A ver, ¿qué vendría a ser? Vocal núcleo. Núcleo. Y por lo tanto, si es núcleo, ¿qué vendría a ser? Si es núcleo encima. ¿Correcto? ¿Es así? Sí. Entonces, si es núcleo, esta N, que está, que está, o sea, que se pospone que está después, ¿qué vendría a ser? ¿La cabeza? No. ¿Coda? Coda. Y el que está antes del núcleo, que va a ser antes del núcleo, es la C. Ahí sí, la cabeza. Muy bien. Mira, ahí cogimos la C, la mira. Cabeza, cima y cola. ¿Ya? Profesor, ¿y cómo es en este caso con opción? Ah, este es lo mismo, ¿verdad? Coda, porque ojo que las dos consonantes, la primera consonante es cabeza, la última consonante que es coda, y todo lo que son vocales que son, cima. Ah, entonces está fácil, profesor. Sí. Cabeza. Y o, tendría que ser, ¿qué cosa? Cima. Y N, cola. Se acabó el problema. ¿Correcto? Esto es, pero ojo, que esto es en coda simple. Pero si ingresamos en coda compuesta, ¿en coda compuesta qué va a pasar? Dice formada por dos o más consonantes con márgenes y lábis. Ah, muy bien. ¿Qué quiere decir? Coda siempre va a estar al final, ¿no? Cima. No, perdón. Cabeza. Cima. Y aquí está coda. Pero coda me dice aquí la compuesta que debe tener dos consonantes al final. Por ejemplo, cabeza es la C, núcleo encima es la E, la O, NS que tiene rojo que viene de hacer coda compuesta. Compuesta. Listo. ¿Lo demás tendrá coda compuesta? No. No. Profesor. Y usted me puede decir, ¿qué cosa es, por ejemplo, T aquí, true? Este acá, true. Ah. Tenemos dos consonantes al inicio, profesor. ¿Qué vendría a ser los dos consonantes al inicio? Sí. Estos dos consonantes al inicio quiere decir cabeza. Pero, ¿qué tipo de cabeza compuesta? Cabeza compuesta. Listo. ¿Dudas? ¿Singunas? Avanzamos. Pregúntense sin miedo, chicos. Ya, ahí está cabeza, sí, mi coda, ¿ya? Muy bien. Bien. Vamos a coger clase de Silas. Dentro de la clase de Silas que vamos a hablar. En este caso, la Sila que va a tener se va a clasificar, dice, ¿no? Se clasifica teniendo en cuenta varios aspectos. ¿Y cuáles son sus aspectos? Obviamente sabemos que son dos. Es la Sila tónica y la Sila átona. Correcto. Ahí está. ¿Y cuáles son las tónicas? El que presento lleva la mayor fuerza de voz. ¿No? Computadora. Ahora, pero ¿cómo, profesor, voy a tildar aquí? Aquí hay otro problema, ¿no? Aquí hay que tener, también saber la acentuación. ¿No? Palabra grave, palabra hidrújula, sobhedrújula, ¿no? Todas las palabras hay que conocer. Eso también vamos a hacer más a él. Y la Sila tónica tenemos, ¿en qué cosa? Cuando se va a presentar, ¿qué cosa? Llevan menor intensidad de sonido. Ah, profesor, entonces la tónica es que lleva la tilde. Y la átona es que solamente lleva una de la pronunciación. Muy bien. ¿No? Ahí tenemos, a raíz de la izquierda. Pero acá tenemos según el número de letras. Este es otro problema también hay que cogerlo. Este es otro detalle. Muchos nos confundimos en este caso. Ya, nosotros nos confundimos en este caso al desarrollar. Esto no se ha hecho así, no, no, pocas veces se ha realizado. Bueno, aquí vamos a ser de acuerdo al número de letras cuando había una separación de sílabas. Cuando nosotros hablamos de la Sila mono, monolítera, o sea, desde el momento que cojo la palabra mono, hablamos de uno. Obviamente, litera viene de una letra, ¿no? Una letra. Entonces, ¿qué dice? En este caso, es la que presenta como núcleo de cosas. A una letra nada más. Y necesariamente, voy a entender el español, es una vocal. Y esta vocal no va a tener ni cabeza ni cola. O sea, no hay ninguna consonante. Por ejemplo, si yo digo arroz, esta vendía hasta el núcleo, y el núcleo, pues el núcleo viene hasta el cima. No cuenta con cabeza ni tampoco con cola. Arroz. Ahí está. Cuando hablamos de sílaba, vi, ni bilítera, obviamente vi, hablamos de dos. ¿Correcto? De dos. ¿No? De dos. Letras. Literas en dos letras. Es la parte que pertiene a dos letras. A ver. Ejemplo. Perro. Pero usted me dirá, profesor. Pero, de acuerdo, ya en PET está bien, profesor. Pero en la doble R, es que aquí tenemos que tener, este es un solo sonido. Es un solo sonido. Pero si aquí pondríamos, por ejemplo, la C, cro, entonces ahí sí tendría diferentes sonidos. Pero aquí doble R sería dos, por eso es considerado bi. Porque solamente es considerado dos sonidos. ¿Ya? En la sílaba tri, obviamente hablamos de tres sílabas, perdón, tres letras, tres letras, no forman una sola sílaba. Ahí está. Pla. Plátano. Entonces, profesor, ¿qué quiere decir? En la trisílaba vamos a encontrar exclusivamente, ¿qué cosa? Una, ¿una qué? Una cabeza compuesta. Una cabeza compuesta vamos a encontrar. ¿Ya? Muy bien. Una cabeza compuesta. Bien. Y tetra, letra, tetra, vamos a ver cuatro letras. ¿No? Ahí está, con relación. Pero aquí, ojo, que agregamos una cabeza, la C, la O es núcleo, y en S vendrá, ¿qué cosa? Coda compuesta. Coda compuesta. Profesor, Isión, A, cabeza, C, y O, es el núcleo cima, N, Coda. Tenemos también el pentalítera. El pentalítera que estamos hablando de cinco letras, la estructura de cinco letras. ¿Correcto? Entonces, estas cinco letras, ¿dónde vemos? Aquí está, pero la son, mira, ah, hablamos aquí una cabeza compuesta, núcleo, o cima, la A, N, S, sería Coda compuesta. ¿Correcto? ¿Ves? Así de más de forma. Y cuando hablamos de la sílaba, tenemos otra sílaba, hexalítera, hablamos exclusivamente de seis letras. Ahí está, mira. Criáis. Profesor, ¿y el criáis de qué está hablando? Criáis, hablábamos de exclusión de tú. Casi de un triptón, ¿no? De un triptón, ¿no? Pero no, ¿no? En este caso, criáis, hablamos vocal abierta, vocal cerrada, más vocal abierta, más vocal cerrada, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Según su terminación, tenemos sílaba abierta o sílaba libre que hablamos en cuanto la sílaba termina en vocal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mina, ¿no? Quizás, son abiertas o libres. Y la cerrada cuando termina en consonante, en la o no, la antesele a la vocal con la consonante, ¿ya? Entonces, libre son todo lo que termina en vocal. Cerrada o trabada, todo lo que termina en consonante. Según la disposición de las vocales y consonantes, tenemos las sílabas incomplejas y las sílabas complejas. La incompleja que me dice es cuando carece de sonido consonántico, carece de sonido consonántico, anormal, helado, ¿no? que están careciendo de sonido consonante. ¿no? Y la sílabas compleja tenemos es cuando presenta uno más consonante en la estructura. Uno más consonante, ¿no? Tiempo. Tiempo, ¿no? Estamos cogiendo, dice, uno más consonante en la realidad. T y M consonante, ¿no? Y la T. Muy bien, chicos. Esa es la parte de la estructura. Vamos a practicar un momento. Dice, voy a coger mi lápiz para poder desarrollar. Vamos a desarrollar. A ver, si nosotros tenemos en este caso, dice, Luciana, ¿qué cosa hemos subrayado en Luciana? Todo esa A que vendría si son vocales, pero ¿qué verás? Cabeza, cima o coda. Cima, profesor. Cima, ¿no? Muy bien. Cuchara. Cuchara que sea. Ojo. Cu. Cuchara. Nos está diciendo lo que está en el rojito solamente tienen una consonante. Entonces, si es una consonante, nos está pidiendo que nosotros digamos una cabeza porque simple. Muy bien. Cabeza simple. Cabeza simple. Correcto. Muy bien. Transporte. Estamos con dos términos al final. Una coda simple. Muy bien. Coda simple. Coda simple. Correcto. Coda simple. Regalo. Cabeza simple. Cabeza simple. Tengo regalo. ¿Estás seguro que es cabeza simple? Ah, no, perdón. Este, vocal núcleo cima. Vocal núcleo es cima, ¿no? Muy bien. Es cima. Correcto. Es cima, ¿no? Peine. Cima vocal marginal. Cima, ¿no? Cima, ¿no? Cima, ¿no? Hay que poner, ¿no? Y manos, ¿no? Constelación. Hicimos dos consonantes. Coda compuesta. Coda compuesta. Muy bien. Correcto. Planetario. Cabeza compuesta. Muy bien. Cabeza. Compuesta, ¿no? Muy bien. Muy bien. Correcto. Muy bien. Vamos a desarrollar la primera parte. Vamos a desarrollar ahora aquí. Nuestra segunda parte. Para poder ir avanzando. ¿Ya? Bien. ¿Qué tenemos aquí a ver? ¿Elemento de la sílaba que carece de la presencia de consonantes o consonantes? ¿Cima? Sí, más. Los elementos exclusivamente, ¿cuáles son elementos de la sílaba que carecen de la presencia de consonantes? Carece. Y si nosotros vamos en la cima, ¿qué cosa era? ¿Sólo las vocales? Solamente las vocales. ¿No? Por vocales. Estoy presentada en dos maneras, ¿no? El vocal núcleo y el vocal matinal. ¿No? Elemento de la sílaba que carece de la presencia de consonantes. ¿Cuál nos quedamos entonces? Yo creo que sí, porque solo nos incluye vocales. Ese elemento de la sílaba que carece de la presencia de consonantes. La cima, ¿no? Carece. Corre. ¿No? Carece. La, en la mínima unidad del habla emitida por una sola voz, por un golpe de voz. La sílaba. Claro, la sílaba, ¿no? Muy bien. La sílaba. Muy bien, la sílaba. Estamos bien ahí, ¿no? La sílaba. La sílaba, con mayor fuerza de voz, se llama... Tónica. Tónica, ¿no? Muy bien, tónica. Vamos a ir completándola, familia, para que no oiga mucho problema, ¿no? Tente alguno cuando quieren, vamos a completar. Quien quiera, tónica, ¿no? Ya, está incompletado. Se define como núcleo de una sílaba. Se define como... La cima. A ver. Se define como núcleo con una cima. Ya ve, me dice. Cima, ¿no? ¿Correcto? Sí, profesor. Correcto. Muy bien. La cabeza es la consonante o grupo consonántico. ¿Qué? ¿Al núcleo de la sílaba? ¿Qué cosa? Que precede al núcleo de la sílaba. Bien, precede al núcleo de la sílaba. Ya bien, precede al núcleo. Según el acento, la sílaba puede ser... Eran dos. Tónicas y átonos. Muy bien, tónicas y átonos. Entifique la palabra que presenta correcta separación de sílaba. Transformación en la palabra, pero ¿cuál de ellas está correcta? ¿Sí, al A? La letra A. Ah, no. Transformación. Según el número de letras, ¿qué tipo de sílaba es la parte de resaltar de la palabra? La palabra es la palabra. Tetralitera. Tetra. Lítera. O trilítera. Ah, no, perdón. Trilítera. Trilítera, ¿no? Trilítera. ¿Cuántas sílabas abiertas dicen en jalecos? Recuerda que las abiertas son todo lo que terminan en vocal. En las trabadas son en consonante. Por lo tanto, serían tres. Tres. Cha-de-co, ¿no? ¿Cuántas sílabas trabadas existen en descodificar? Trabadas terminan en consonante. Des es uno. Co-di-fi-car. Car de otro, ¿no? Dos. ¿Correcto? Porque la co-di-fi, eso sería abierto. Porque tienen en vocal. Porque las trabadas se contaminan en consonante. Des es uno. Y car, ¿no? Dos. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué palabra presenta así la trabada? Era así la trabada. ¿Qué palabra presenta así la trabada? ¿Y la trabada cuál era? Aquella que terminaba en consonante. K-nal. ¿No? Nal. Nal. En consonante. ¿No? Muy bien. Según la terminación, las sílabas pueden ser, según la terminación, eran dos. ¿Cuáles pueden ser estos dos? Libre o abierta o cerrada o trabada. Libre o habrá cerrada o trabada o libre. Está abajo, ¿no? Muy bien. Conjunto de sonidos que se emiten en un solo golpe de voz. Conjunto de sonidos que se emiten en un solo golpe de voz. A ver. ¿Cuál sería ese conjunto? En un solo golpe de voz se emite. Si tenemos un caso llamado la mínima unidad. ¿Y la sílaba? La sílaba, ¿no? Correcto. La joda es la constante. La joda es la consonante. El grupo consonante. ¿Qué? ¿Al núcleo de la sílaba o qué cosa? Se pospone. Se pospone, ¿no? Se pospone. Se pospone. Muy bien. Se pospone. Señale la alternativa que presenta una palabra. Señale la alternativa que presenta una palabra con incorrecto. Desaparición filámbrica. Separación, perdón, filámbrica. Mira, incorrecta. Tenemos que cuidar. Incorrecto. Incorrecto. ¿Cuál es la? Incorrecto. Incorrecto. Cohete está bien, ¿no? Cohete está bien. Inhalación también, ¿no? ¿Dónde es el incorrecto? Aquí, ¿no? Iu. 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 Ahí se tiene que ser separado. Iu. Iu. Tiene que ser separado. Porque más que la H no tiene un sonido, ¿no? No es que la H sea muda, ninguna letra A. Simplemente carece de sonido. Carece de sonido, ¿ya? Es así. Muy bien, chicos. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. De aquí, en unos, en un minuto, por favor, se va a activar ya lo que es el examen. Ustedes tienen este examen también, por favor, su práctica de diagnóstico. ¿Ya? Y nos vemos en la siguiente clase, que es el día lunes, ¿ya? A la misma hora, por favor, el día lunes. A cuidarse, lavarse las manos, por favor, a seguirnos cuidando. ¿Ya? No sale mucho de casa. Y si salimos, hay que regresar lavándonos las manos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Muchas gracias, profesor. Cuídese. De igual manera, Elin. Alejandro también, doblador. Nosotros, Alejandro, también, por favor, a cuidar. ¿Ya? A cuidar. Entonces, cualquier duda, por favor, verifiquen en la plataforma, que ahí va a estar el video colgado. ¿Ya? Y es un trabajito. Le tengo que dejar de dar una tarea ahí, que también me remiten, por favor, a tiempo, a la misma plataforma. ¿Ya? Me remiten a la misma plataforma a tiempo su trabajo. Muy bien, chicos. Y en un instante se va a cerrar la plataforma, perdón, el Zoom. Y una vez más, le dejo la recomendación a cuidar. ¿Ya? Cuidarse por el bien de nuestra familia. Muy bien. Cierra un momento. Un minuto más, por favor. Espero que se haya entendido todo. ¿Ya? Cualquier duda, no dejen de, no olviden, o no, les voy a recordar, dejen de siempre en los mensajes de la plataforma, déjenme ir a un comentario. Si nunca tienen una duda, yo siempre he probado revisando la plataforma, ¿ah? Ahí me dejan las preguntas y por ahí mismo les voy a responder, si en caso tenemos problemas. Bueno, chicos, cualquier cosita, voy a seguir mediante la plataforma. A ver, ya no, eh, estamos sobre el tiempo, pero aún ya tenemos, creo que dice, unos 30 segundos que nos están facilitando más. ¿Ya chicos? Bien. Ahí nos quedamos, chicos, entonces, a cuidarse todo. ¿Ya? Nos vemos. Chicos, nos vemos, nos vemos. Te apreves, tendece. Estamos en cuenta la primera, nueve. ¿Ya?